Lo de Kylian Mbappé, que dicen que el Paris Saint-Germain ha hecho... Tenemos por ahí la imagen o algo, es que alguien me ha apuntado, oye, habla, hablar de lo de Kylian Mbappé, de la oferta que le hace Paris Saint-Germain de 100 kilos, no sé si son 100 kilos por temporada, si son 100 kilos por temporada, entiendo que serán brutos, pero da igual, o sea, supongo que si había alguna duda en la gente para el fichaje, por cierto, los que estáis en YouTube, darle a like, hombre, darle a like, que la gente, que lo agradecemos mucho, darle a like. Lo que os decía, que yo creo que es que es seguir mareando la perdiz, seguir hablando de Mbappé, ¿no? A ver, en este proceso que ha habido en este mes de enero, es verdad que, como dices tú, había gente que aporta información en todos estos años de déjate besar y de ven para acá y no sé qué con Mbappé, que ha hablado de ese plazo del 15 de enero, pero es verdad que aquí, lo único que se ha pronunciado ha sido Alkelaifi y Mbappé, ¿no? Son los únicos que han dicho algo, esta boca es mía. Entonces, yo no entiendo, yo vamos a ver, y esto viene un poco a colación con lo que hablaba Pedro de Florentino. El gran Florentino, que fue capaz de atrapar a los galácticos, a través de aquel Madrid de los galácticos, o sea, no se le rechistaba a nadie, no se le negaba a nadie, no decía que no a nadie. Y sin embargo, Mbappé ha sido la, digamos, la abeja negra, que ha sido capaz de negarle la paz y la sal al Madrid, cuando parecía que el camino era irremediable. Yo, y el otro día le he escuchado a Pablo Polo, que tiene buena información, aunque sea solo de una parte, él hablaba de que, analizando todos los hechos, decía que, a pesar de todo, que es indescifrable lo que pueda decir Mbappé. Por más pistas que te esté dando, y lo último que ha dicho es que tiene ya algo arreglado con el PSG, es decir, que hay una de las situaciones que podía generar discrepancia, que la tiene solventada, que también lo ha ratificado a su Al-Qualife. O sea, en ese sentido hay algo que ya tiene solucionado con el PSG. Da pie a pensar de que eso le puede poner en la rampa de salida y ahora negociar con quien quiera. Pero es que, te digo una cosa, yo, viendo lo que hemos visto, me creo que el PSG le ponga una oferta, como dice tú, de 100 kilos o de 200, y que Mbappé sea capaz de, por lo que sea, ser más chauvinista que los franceses y quedarse en el PSG. Me lo creo todo, ¿eh? Me lo creo todo. Bueno, chauvinista no. Si le ofrecen 100 kilos, no es un problema de chauvinismo. O sea, si le ponen 100 kilos... No se ha entendido la ironía, ¿no? Hombre, la última vez, acordaros que fue a 15 días después de mantener conversaciones constantes, hasta vía Skype con el Real Madrid, con el propio Florentino Pérez. 15 días antes la madre va al famoso viaje a Catar, le ofrecen todo lo ofrecible y un poquito más. A mí me llegó que incluso un palacete la regalaron y dio marcha atrás. Y estos son mis principios, pero si no le gusta, tengo otros, ¿no? Que decía Grucho. Eso es lo que ha demostrado siempre, poner la pasta por delante. Entonces, yo es que, sinceramente, aparte de que el tema me hastía por repetitivo, no me fío del chaval, no me fío del chico. Y creo que se está equivocando en su carrera, o que se ha equivocado en su carrera, porque, pues, con el futbolista que es podría llevar dos balones de oro, aunque, bueno, vamos a ponerlo en duda tal y como se dan los criterios de votación, según hemos estado hablando antes por el de Ves, pero me parece que ha perdido y que está perdiendo un tiempo precioso en el Paris Saint-Germain, pero allá con su vida. Yo creo que lo que era un 99%, 100% de un madridismo loco y deseándolo ha creado un importante rechazo en un grupo más que considerable, yo te diría, que de aficionados del Real Madrid. Mira, la información es esta, ¿veis? Es que ahora, con esto, la tercera pantalla, es que es la hostia. A mí, como me den material, voy a parecer Spielberg, en la realización de algo. O sea, esto va a ser la hostia, reiros de Spielberg. Dice, el PSG supera con mucho los 100 millones para Mbappé, el Madrid 30. Daniel Riolo comentó lo que supondría para Mbappé seguir en el PSG y lo que ocurría si decidiera ir al Madrid. El tema del futuro de Kylian Mbappé no cesa, tanto en Francia como en España e incluso en Inglaterra. Cada día se escribe un capítulo nuevo y nuevos datos interesantes sobre las propuestas hacia el francés ven la luz. El periodista Daniel Riolo comentó lo que supondría para Mbappé seguir en el PSG y lo que ocurriría si decidiera ir al Real Madrid. Sería algo nunca visto, es algo increíble. Admite sobre lo ofrecido por el Kelaifid desde París. En esta historia con Mbappé hay que tener las cosas claras. Por un lado, tenemos una oferta para él de la antigua Roma, la antigua Grecia y las pirámides de Egipto entregadas a un jugador, algo que nunca antes visto. Se supera con Grecia los 100 millones por temporada. ¿Vale? Los 100 millones por temporada. Riolo detalla después de lo que... Espera, que voy a meter a Nacho. ¿A Nacho lo meto? ¿Por qué se ha caído Nacho? Me he caído porque estaba... No sé qué he tocado. He tocado. No te preocupes. Por otro lado, tenemos algo que es, iba a decir normal, decir que es normal cuando hablamos del Real Madrid. Entonces, es un salario normal para las estrellas de fútbol. Vamos a hablar de 30 millones y tal vez un poco más. Yo lo que no sé, yo siempre tengo la duda, de todos modos es igual, la diferencia es abismal, pero yo sí estoy convencido que si los representantes de Mbappé, o sea, igual que digo que no ha habido oferta y que el Madrid no piensa ya en Kylian Mbappé en su futuro, sí estoy convencido de que si bajara sus pretensiones y el Madrid o al Madrid se lo hicieran saber, yo sí estoy convencido que el Madrid intentaría fichar a Kylian Mbappé. Entonces, si de lo que habla es de 30 millones net brutos, que son 15 netos, bueno, esa sí que es una cantidad a la que podría llegar el Madrid, yo creo que sería el tope del Madrid, o sea, que claro, estaría años luz igualmente de lo que le ofrece el Paris Saint-Germain, porque si el Paris Saint-Germain le ofrece 100, estamos hablando de 50 netos contra 15 netos. Volvamos a la realidad. Incluso, no sé cuál es la situación fiscal en Francia para los deportistas, porque igual todavía podría ser más la diferencia, o sea, si el régimen fiscal en vez de los 100 brutos convertidos en 50 netos, pues son 40 y algo, pues estamos hablando de 60 millones de euros a lo mejor, ¿no? En netos. En su día, Siro, ¿te acuerdas que el Real Madrid se habló de esa oferta del verano que está a punto de llegar y da marcha atrás? Eran 26 limpios a lo que estaba dispuesto de llegar el Real Madrid, pero es un poco lo que os comentaba antes. Cuando era imperioso, cuando estaban como locos por él, cuando consideraban que era el tipo que podía marcar el futuro y Vinicius no había explotado y Rodrigo estaba que sí que no y Belingham no jugaba aquí. Pero claro, las ofertas, digamos, como con lo de Ramos, que caducan, pasa como con los yogures. Estoy contigo. El Madrid no puede llegar a esas cantidades, pero sobre todo, demostrando el amor que ha demostrado este chico por la pasta, cuando vea 100 kilos limpios por aquí, 10 y tantos o 20 y tantos por allá, es que no va a durar, es que no dudaría ni un segundo. Por eso es algo que, yo es que lo veo como tú, Sirio, igual por la información que os he dado antes, yo lo veo imposible. Yo lo veo imposible. Oye, os llama la atención Pedro Pablo, ayer Xavi me decía ves, ahora sí me creo que no va a venir al Madrid. Os llama la atención que uno de los votos de entrenador de Kylian Mbappé fueran para Xavi Hernández, que le diera de los tres votos uno fuera para Xavi Hernández. O sea, no sorprende ese voto de Kylian Mbappé. no, es que parece, claro, bueno, como siempre estamos valorando de que son mensajes, claro, mensajes que va enviando, claro, pero no sé si mensaje, no, pero ya no al Guiño porque yo creo que él debe ser constituyente de la situación económica del Barça, o sea, no creo que sea gilipollas y que no sepa, y no sepa, Azar, vamos a bloquear a Azar, o sea, la que se vaya, dice, vaya cuatro pollas viejas y tú eres un tonto de baba, o sea, entonces, tú eres una polla joven pero tonto, o sea, tonto de baba, o sea, y las pollas de estos tres son mucho más viejas que la mía, vaya a poder, correcto, pero cuidado, pero cuidado, pero igual, pero cuidado, hay tres pollones de cuidado, flipaos, flipaos, a ver, a ver cómo llegan algunos, a ser pollas viejas como nosotros, a ver cómo llega ese arma, ese arma de destrucción masiva, a ver cómo llega, a ver cómo llega a los 67 míos, que nosotros todavía lo mismo, hasta pillamos pensiones, chavales, los que vienen por detrás no sé, pero, pero cómo valoráis ese voto, ese voto de, que es una bromita, es una bromita de Mbappé, porque, porque, yo creo, yo creo sinceramente que el Mbappé se ha salido ya del tiesto, yo creo que este chico no tiene sitio en el Madrid, de verdad, o sea, es que fíjate que bueno y tal y cual, pero es que, es que, el Madrid se funciona como un reloj, está, Bellingham se ha comido a todo Dios, esto, yo no sé quién se está acordando de Mbappé, esto, como todos sabéis, Mbappé fue, era un, bueno, un capricho no, una, bueno, que se enamoró Florentino de Mbappé y lo quería a toda costa, pero hace dos años, pero es que ahora mismo, después de todo lo que ha pasado, tendría que venderlo muy bien el Madrid para decir, aquí está este chico y me va a reventar económicamente el vestuario, va a reventar la estabilidad que hay deportiva, va a reventar, bueno, no, reventaría, 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 o sea, porque yo creo que no se va a producir el fichaje, con condicional, claro, pero, yo es que a día de hoy no lo veo y encima hace estas bromitas de votar a, a, de la Sabineta, pues, chico, yo creo que, yo creo que, que es que no sé ni dónde está, ¿no? El chico este, yo no sé dónde está y lo que tenía que hacer es, el Madrid tenía que olvidarse, yo creo, del Mappé, ¿no? Yo creo que, ¿sabes lo que tenía que hacer? Bueno, que haga lo que dé la gana el Madrid, el Frontini y tal, pero, yo me centraría en Haaland para el año que viene. En Haaland, yo, bueno. Bueno, en Madrid tampoco tiene, en Madrid tampoco tienen la agenda Haaland, o sea, yo lo que digo es que la, la información que tengo. Que Haaland, es que es un tío diferente, es un tío que le metes en área y te metes 52 goles en LeCity, es un fuera de serie. gracias por el Ray. Sí. Ojo, también para... Ramón, Álvarez, Gaimón. Oye, Siro, Siro, algo estás haciendo muy bien en tu vida, Siro, macho, para que Maldini te mande a su gente, para que Ramón te mande a su gente. Bueno, yo soy generoso, yo soy generoso con los compañeros también, yo cuando puedo también lo hago. Es el valor de la polla vieja. Es una polla vieja de muchísimo nivel. Claro, respetada, respetada por algunos, no por todos, porque viene después uno y te llama polla vieja, pero... Una polla venerable, venerable. El Mbappé se quede en su casa, que se quede en Francia, que ya está bien, hombre. Aquí disfrutamos, yo todavía viendo al Madrid jugando contra el Barça, ¿tú te acordaste del Mbappé, Nacho, allí en directo o algo? Estabas pensando en el Mbappé en algún momento. Yo estaba alucinando, estaba alucinando con el Madrid, porque era Jumanji, ¿os acordáis cuando tiraban los dados y iba todo el mundo? Ahora hablaremos de eso, ahora hablaremos de eso para alegrarle la mañana a Gato, hablaremos ahora en un momento de eso antes de irnos a la tarde. Vamos a la segunda hora de Rafa. ¿Cómo me lo he pasado en Arabia? La taberna madridista, la taberna de Valdebebas se llama esta. Tenemos una encolgados del aro y otra futbolística aquí, la taberna de Valdebebas. Pero, ¿cómo valoras las informaciones? No sé si para ti, Gato y Nacho, vienen un poco a confirmar lo que hemos dicho, de que el Madrid no va a ir a por Mbappé y que es más fácil o hay más números para que sigan al PSG, incluso de que se vaya a Liverpool o cualquier otro. Es que lo que le da al PSG no se lo van a dar en ningún sitio. Es imposible. Es imposible. Una de las cosas que me han tenido siempre, Siro, es que en esa órbita que te he hablado antes del tema de Galácticos, yo creo que el futbolista más cercano a un Galáctico es Mbappé. Por el brillo que tiene, porque yo entiendo y además estoy con esa opinión de muchos madridistas y madridistas que algunos hemos metido aquí en este canal que dicen que un tío que ha dicho dos veces a Mariz no es digno de vestir esa camiseta. Y estamos en esa órbita y aparte es un tipo que por sus gestos le conoceréis, se ha visto que le ha molado mucho más la pasta que el balón. Y fíjate que es un a mí me parece que es un futbolista descomunal, pero que entiende que el camino es otro. ahora también me hace mucha gracia que el maridismo sociológico discuta lo que vote, si vota a Xavi o no vota a Xavi. Y está muy bien, porque el maridismo sociológico es el que te lleva a pensar y a hacer lo que tienes que hacer tú. rige tus movimientos y tus pensamientos, pero está muy bien. Pero yo creo que, a la base del chascarrillo, yo creo que si hay un futbolista en el mercado que tiene esa corona de galáctico, para mí es Mbappé. Pero bien, sus hechos le condenan. Y los precios que te ponen en el mercado del PSG para competir y para intentar acercarte son inviables. Aparte, lo que ha dicho un solo matiz, Nacho, que lo que ha dicho Ciro, que tú metes ahí una bomba. Porque un tipo con ese escalafón salarial es imposible que se mantenga ecuánime celestial. Es imposible. Porque va a llegar el siguiente que hay de lo mío, yo también quiero esto, súbeme, etc. Es una bomba de relojería, lo sabe muy bien Pedro Paolo. Cuando has dicho ahora lo de los galácticos, me he puesto a hacer una lista grande, o sea, aquí hago la pluma, de cómo llegaron cada uno de ellos, qué se jugaron. Me estoy acordando de Beckham recibiendo un botazo en la frente por parte de Ferguson, me estoy acordando de un Ronaldo llegando aquí en la jornada tres o cuatro porque quería salir del Inter y tuvo un lío de narices. Me estoy acordando en la segunda etapa de Modric y de Bale yéndose a entrenar a campos anexos de entrenamiento porque Levi no les dejaba ni entrenar con sus propios compañeros para forzarles a que continuaran y no se marcharan al Real Madrid. Me estoy acordando de Figo, que qué os voy a contar, me estoy acordando de Zinedine Zidane. Es decir, todos estos grandísimos futbolistas tuvieron que hacer un esfuerzo gordo enfrentarse frontalmente con sus clubs y con sus aficiones por venir a jugar al Real Madrid y lo que ha hecho Kylian Mbappé o lo que ha demostrado Kylian Mbappé es todo lo contrario. Efectivamente, Florentino les pedía un gesto, Florentino les pedía demuéstrame que quieres venir aquí y Mbappé ha demostrado todo lo contrario. O sea, ha demostrado primero, un amor por la pasta muy importante y segundo, una sumisión total y absoluta a lo que le pudieran decir los aficionados parisinos a querer ser la bandera de, pues a lo mejor ahora de los Juegos Olímpicos y en el pasado de Qatar y lo que me vendas. Es decir, todos se mataron por jugar en el Real Madrid y este chico no. Es que es otra razón que te lleva a pensar que no, que no, que esto está torcido y que no. A mí me entusiasma más Bellingham, macho, que Mbappé, te lo juro. A mí Bellingham, a mí no sé. Es que eso es lo que ha hecho cambiar a Florentino. Claro. Es que a mí Bellingham ahora mismo se ha convertido en una especie de icono del madridismo, macho, pero por todo, por cómo juega, cómo se comporta, su actitud dentro y fuera del campo, su compromiso y es que yo Mbappé no me acuerdo. Es que es decir, que se vaya al Inter de Miami, macho, que es que aquí está Bellingham que se ha convertido en la figura ahora mismo del fútbol europeo por todo, por un montón de cosas. Y juega en el Madrid, viste de blanco y se ha acabado y Mbappé no le veo. Es que el ascenso de Bellingham ha sido espectacular. Yo os juro que yo no creí que era así este chico. Yo no, que ha visto jugar, supongo que como todos, ¿no? Tal, no sé qué, buen futbolista, tal, pero es que su capacidad desde el partido del otro día es que parecía que estaba jugueteando con el Barça, jugueteando, es decir, que la cojo, me voy, la pillo, me doblo, que vengo, y no está del todo bien físicamente, creo, pero teniendo a Bellingham que es la figura ahora mismo, va a figura europea, mundial, deja Mbappé ya, que te vas a gastar la pasta de Mbappé, te va a reventar todo, te va a romper los parámetros económicos, deportivos, déjalo en paz. Yo creo que, Nacho, yo no sé, en los corrillos que tú dices, pero yo detecté que no estaban tan interesados ya por Mbappé como antes. Ya os lo he dicho en el corrillos, las oportunidades en la vida hay que aprovecharlas y este chico ha desaprovechado demasiadas. Aquí hay que volcarse el madridismo, debería de volcarse, bueno, con quien quiera, digo yo, pero con Bellingham que es futbolista para años, es futbolista para presumir, es futbolista para llevarlo de bandera, es futbolista para que te paguen 5 millones de euros por partido en Japón, en China, en no sé dónde, en Estados Unidos y es lo que al final busca el Madrid también. Es futbolista para lo que queráis y con ese chaval y con, yo digo Haaland, ¿no? pero porque creo que falta un jugador ahí metido en el área, un animal, ¿no? Como Haaland, pero con Bellingham y otro gran fichaje el año que viene, el Madrid está vestido. Ale, Gavito, gracias por la suscripción y Real Madrid Print, también gracias por la suscripción. No, a ver, si lo que ha cambiado, Pedro, la información que yo tengo, que no sé si es la misma que tiene Nacho, que además, bueno, pues lo confirmo un poco, yo siempre decía, digo, es sintomático también que en la Copa de Navidad, bueno, pues que el presidente no se cortara a la hora de, igual que dice cuando el año pasado los chavales, alguno lo sacaba en TikTok y le preguntaba, presi, ficha Mbappé y decía, bueno, es el año que viene. Bueno, es que él es así, o sea, de natural en el cuerpo a cuerpo. Si este año dice lo contrario, habrá que tenerlo en cuenta y sobre todo cuando además también lo que se traslada desde el Real Madrid es que, que bueno, que, que la, la, el rendimiento de Bellingham y su liderazgo, el liderazgo que ha adquirido en tan solo tres meses ha cambiado totalmente la idea que tenía el Real Madrid, que yo, que yo lo compartía, que es decir, yo decía, es que además de Vinicius, el Madrid necesita otro joker, necesita otro caballo ganador, necesita otra carta que en un momento dado cuando Vinicius se lesione, cuando Vinicius no le salgan bien las cosas, cuando Vinicius, pues se, se le cruce un partido y tal, pues tener otro jugador que pueda sacarte las castañas del fuego ofensivamente hablando. Y es que ese jugador ya lo ha encontrado. y yo, no estoy de acuerdo con aquellos que dicen, bueno, eso es esta temporada, o sea, está metiendo muchos más goles que el anterior con el Borussia Dortmund. Es que, ¿por qué el año que viene no puede repetir la media de goles que yo creo que este año va a llegar a 25, 30? ¿Por qué no el año que viene también? Es que no es fruto de la casualidad, es fruto de la situación que tiene en el campo. No, y es que además es fruto de la situación y con lo cual, si el año que viene juegan en la misma posición, va a venir, va a seguir metiendo goles. O sea, vale, como todos los goleadores o como todos los tíos que tienen gol, pues habrá temporadas, pues oye, Benzema hubo temporadas que metió 20 y hubo temporadas que metió 35, pero que va a seguir metiendo goles y que va a seguir aportando muchos goles al Madrid, mientras juegue en la posición que juega, yo creo que lo va a seguir haciendo porque gol tiene visión para estar en el sitio, donde tiene que estar también. El otro día, todos hablamos de Vinicius porque es el que hay que destacar ofensivamente hablando por el hat-trick, ¿no? Pero es que Beningham volvió a meter un gol. ¿Por qué? Porque estaba en el sitio donde tenía que estar. Entonces, yo creo que el año que viene, y eso, unido al liderazgo que ha adquirido, el respeto que ha adquirido dentro de la plantilla. Y después, oye, podemos pensar que son unos ilusos, pero tiene mucha confianza depositada en Hendrik. Claro, alguien me dirá, también la tiene el Barça en Vitor Roque y fíjate, ni juega. Bueno, el Madrid considera que a lo mejor Hendrik va a salir bien, como ha salido Rodrigo, como ha salido Vinicius y como ha salido Bellingham, ¿no? Entonces, yo es que no sé si es necesario ya de cara al año que viene fichar a alguien más. Vamos a esperar, a ver Hendrik, porque a lo mejor estaremos de acuerdo que el rendimiento que ha dado Bellingham ese año en el Madrid es infinitamente superior al que había dado hasta ahora. Bueno, ¿y por qué no Hendrik? Yo estoy con... Porque no Hendrik. Yo creo que a este Madrid, perdón, yo creo que a este Madrid, a pesar de que se ha encontrado con Bellingham y que está luciendo y está sacando un brillo que nadie esperaba y que encima ha caído, es que ha caído de pie este tío, ha caído de pie. Es un granísimo futbolista, te está resolviendo un déficit goleador que pensabas que ibas a tener por la ausencia de Benzema y luego encima se ha puesto la camiseta y le queda a la misma Maravillas. Se ha encontrado con eso, pero yo sigo pensando que al Madrid y el Madrid que yo he conocido siempre, siempre se ha... ha sacado pecho porque siempre ha tenido al mejor futbolista del mundo. Excepto a Messi, pero siempre tenía al mejor futbolista o uno de los mejores. ¿Quién es en este escenario? Tenemos que descartar a Mbappé. ¿Quién está ahí que tenga más brillo que a Bélingame? Haaland. Pues yo entiendo que el Madrid debería optar a esa opción. En principio no, yo creo que Haaland irá dependiendo del rendimiento de Hendrik. O sea, este año no va a ir tampoco a por Haaland, no va a ir a por Haaland porque además no puedes ir, no puedes ir. No, pero va a depender de Hendrik. Claro, los movimientos de Madrid en cierta medida son estratégicos, es decir, ha hecho a Hendrik sí que la pifió con Hazard, sí que le salió... Bueno, no la pifió con Hazard, la pifió porque se lesionó, joder, claro. O sea, la pifió... Bueno, estuvo un año y medio fuera de los terrenos de juego, la pifió... por no hablar de Mariano, por no hablar de... etcétera, pero creo que se ha gastado dinero también porque en Nardagún se ha gastado dinero, en Belingas se ha gastado dinero, pero yo creo que el florentino que yo conozco creo que tiene una bala guardada que debe ser para Haaland. Juan, pero ha cambiado... Ahora inmediata o no, pero yo creo que ese futbolista tiene que estar... Y sobre todo por el escenario en el que se veía el Madrid. Tiene un grandísimo estadio y a eso le falta... ¿Ese brillo lo puede tener Belingas? Correcto, sí, porque ha sorprendido a propios y extraños y está en ese trampolín. Pero me parece que le sigue faltando eso. Y yo creo que Haaland sería, digamos, la guinda al pastel de Florentino. Pero es que las cosas no son inamovibles. O sea, tú estás hablando todo el rato, no, es que el Florentino que yo conocí, no, es que tal... Pero es que a lo mejor el Real Madrid, viendo el devenir de los acontecimientos, ha dicho, espérate un momento, hemos fichado un chaval que apuntaba mucho, que es Belingán, y nos ha pegado un reventón aquí desde el minuto uno, que es la leche. O sea, se ha creado hasta su marca, o sea, ya es marca registrada, las celebraciones, todo lo que quieras, ya lo es en el Real Madrid. Es decir, tú esta vez no has comprado un Cristiano Ronaldo ya consagrado, no has comprado un Zidane ya consagrado, no has comprado un Beckham ya consagrado, no, has fichado un chaval que apuntaba mucho, mucho, y te ha roto, ¡clas!, desde el minuto uno. Y entonces el Real Madrid dice, escucha, que nos ha roto mucho antes de lo que parece. A eso te sumo lo que dice... El Real Madrid lleva fichando futuro mucho tiempo. Bueno, pero es que, claro, ahora iba yo a eso, ahora iba yo a eso. El Real Madrid, desde que, antes lo comentaba Silo, desde que aparece el tema de los petrodólares y se da cuenta que no puede competir mano a mano en un fichaje ni con el Manchester City ni sobre todo con el Paris Saint-Germain, cambia el modelo de fichar. Aparece, emerge la figura de Juni Calafat y se va a buscar, por ejemplo, a Vinicius, se va a fichar a Rodrigo, que son chavales por los que pagas siendo chavales. Bueno, un precio relativamente alto pero que ahora valen el cuádruple y ya no te hablo de un tío, por ejemplo, como fue de Valverde que se lo compras a Peñarol por 5 kilos y hoy vale 180 o 200 si te lo quieren sacar. Es decir, ha cambiado un modelo. Quiero decir, no es inamovible la manera de fichar o la manera de salir al mercado. El Real Madrid se ha dado cuenta que hay que pegarle un giro. En esto también va la forma de dirigir que tiene Florentino Pérez que es un tío listo, que es un tío avispado y se ha dado cuenta de que hay que cambiar el modelo de actuación a la hora de fichar. Eso no te quita para que evidentemente veas a un Bellingham hay que dejarse 100 en este, en este hay que dejarse 100. O en su día, Hazard, que Hazard venía de ser el mejor futbolista de la Premier y decías hay que dejárselo. Luego lo otro son las lesiones y la manera en la que vino a Hazard y lo en serio o no en serio que se tomó el venir al Real Madrid que es otra historia que nos va para 17 debates. Pero viendo la coherencia, la manera del último lustro desde que se marchó Cristiano Ronaldo de actuar por parte del Real Madrid va mucho más encaminado a la coralidad. Yo el otro día me di cuenta en Arabia. El primer día no te aparece Vinicius, no te aparece Rodrigo, no te aparece Bellingham contra el Atlético de Madrid. Te marcan los goles. Carvajal, Rüdiger y Mendy y te definen el partido José Lu y Ibrahim que los has traído para ser las soluciones que no eran ni Jovic ni Mariano y han venido y son soluciones. Bueno, José Lu lleva 10 goles a estas alturas de temporada. Con eso te lo digo todo. O sea, creo que ahora tenemos un Real Madrid muy coral que a lo mejor no tiene a Zidane ni a Figo pero tiene a chicos que mañana pueden ser Zidane y Figo. Me parece un modelo cojonudo, pero cojonudísimo. Yo creo que con Bellingham está servido el Madrid. ¿Qué le falta el año que viene como dice Siro? O Haaland. O Haaland o O Haaland parecido a Haaland. Pero... Bueno, pero entiendes un libro, Pedro. Pedro, tú crees que... Jesús Linares, gracias. Claro, digo, la pregunta ahora sería ¿entiendes que el Madrid renuncia a Mbappé y haga otra apuesta por este chico, por Hendrik? O sea, ¿qué es el motivo al final? Dices, ¿es el rendimiento de Bellingham, las cantidades en las que se mueve, que cree el Madrid, que son inasumibles, Mbappé? Porque yo insisto, si es que el Madrid no es que deportivamente no crean Mbappé. O sea, lo que no crees es en las cantidades, en las cifras en las que se mueve. Todas las condiciones son negativas. Claro, ese es el motivo. Todas las que rodean Mbappé son negativas. Porque es consciente que rompería la estabilidad económica del vestuario. O sea, está claro que la rompería. Antes, antes Nacho se ha adelantado una cosa que yo iba a decir y además se ha documentado. Yo recordando a los grandísimos fichajes que han querido venir al Madrid, han dado un paso adelante firme siempre. O sea, yo me acuerdo que Zidane se fue a un aeropuerto. A Zidane lo firmó a Florentino en un hangar del aeropuerto de Marsella. O sea, llega un vuelo privado, Zidane se escapa, firma allí y tal. Ronaldo se escapó del Inter a entrar a un parque porque no quería jugar en el Inter, quería jugar en el Madrid. Tú tienes que hacer gestos de que quieres venir al Madrid. Y una vez que haces esos gestos, a lo mejor si cuestan 100 millones, pues a lo mejor cuestan 100 millones. Pero haz gestos. O sea, demuestra que quieres jugar al Madrid. O sea, lo que no puede no es normal es que el Madrid vaya mendigando que Mbappé venga al Madrid. Es que se ha acabado. Es que no. O sea, no puedes ir teniendo a Bellingham ahí que es un dios ahora mismo ir a mendigar a Mbappé. Oye, chaval, mira, si tú quieres venir vienes y si no vienes pues nada, sigue jugando ahí en París fenomenal contra el Lille y vas y le marcas un gol y vas a ganar la Copa de Europa cuando te jubiles. Escucha, es que necesita hacer un gesto y no lo hace. Pues que se quede en casa tranquilito. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ir detrás de Mbappé teniendo este equipazo que tiene el Madrid? Que yo, de verdad, leo a gente que dice aquí no, Bellingham se veía que era buen jugador. No, no, sí, sí, claro, nos ha jodido. Escucha, yo me trago la Premier entera. Me veo todas las ligas. Pero lo que está haciendo Bellingham en el Madrid no se esperaba. No se esperaba. Por encima de las perros. Y sobre todo hay otra cosa que yo, que ninguno podía decir que iba a pasar. Yo veo todo todo, me veo hacer partidos. Es el liderazgo que ha adquirido. O sea, el cariño que le tienen todos los futbolistas dentro de ese vestuario. O sea, es que, claro, es un líder natural. No necesita alardear de nada. O sea, es un tipo sencillo, cercano. Entonces, es un chaval que se ha ganado al vestuario y se ha ganado a la afición por su forma de ser. Escucha, ¿no es el que se fue el otro día por la Gran Vía paseando? Sí, 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 sí. O sea, fijaros, me acabo de acordar, fijaros hasta qué punto él tiene, claro, que es un ser natural, normal, uno más, que se va a la Gran Vía a pasear, que se montó el pollo del siglo. O sea, no tiene esa visión de que es un fuera de serie y eso es buenísimo, es un chico natural, la verdad que da gusto y jovencísimo y yo lo tengo como ídolo, de verdad, lo tengo como ídolo porque, además, una cosa también, por cierto, es verle en televisión y otra cosa verlo en directo. ¿Verdad, Nacho? Yo cuando he ido a ver los partidos en directo con Bellingham, hostia, es que es una fuerza de la naturaleza, macho, es que no parece, por televisión no parece tan fuerte ni tan... ¿Qué suerte tienes de ir a ver los partidos? Yo no... Yo he tenido... Yo podría verlo como tú. Yo lo he tenido en el túnel de vestuarios pasándome al lado el otro día sin camiseta. Lo brazaste, lo brazaste, Nacho. Me mojé, me mojé, me mojé. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía, lo sabía. Tengo que deciros que le vi... Después del primer día le vi cansado, le vi cansado. Me fijé en algo. Aparte de llevar la armadura esta de... Hay dos futbolistas en el Real Madrid que tienen luxación de hombro, no hay que olvidarlo, que son Bellingham y Brahim. Ojo con esta lesión que les va a acompañar toda la temporada. Eso al final desgasta. El chico, como tú dices, está en una forma física envidiable, pero además con una cierta anchura y bastante definido. Y luego me fijé que también llevaba un... No sigas que me mojo yo, Nacho, cuidado. Un vendaje. Llevaba, cuidado. O sea, conversaciones pornográficas a estas horas están prohibidas, eh. Cuidado. Cuidado, chavales. Ponle los rombos. Rato, ponle unos rombos. Ponle unos rombos, por favor. Unos rombitos de polla vieja. De polla vieja que somos, porque los jóvenes no saben qué. ¿Qué más tenía? ¿Qué más tenía? No, llevaba... Díselo a la audiencia. Llevaba un vendaje. Como olía, como olía. Venga, no, eso no. Llevaba... Ahí, 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 ahí. Llevaba un vendaje en el tobillo derecho. Después del primer día llevaba un vendaje en el tobillo derecho de estar, pues eso, de que había recibido en esa zona. Otra cosa que me contó, por ejemplo, Fede, el primer día, que os acordáis que le cambiaron, me dijo que el doctor le había dicho que le había reventado una vena del pie y el segundo día jugó con la vena del pie esa reventada. O sea, al final, pues joder, un esfuerzo con dos partidos de esa exigencia en cinco días, pues te lleva a esos dolores. Yo creo que Bellingham lo ha jugado prácticamente todo y sí que le noté, a pesar de ser una bestia, le noté, uff, afectado, está cansado. Está cansado. Mira, dice por aquí Fenice, dice por aquí Fenice, dice este Madrid tiene un gran parecido al de la temporada 2016-2017 del doblete con Cizú y esa segunda unidad que daba miedo. Tiene seis tíos del centro del campo que ni el City puede presumir de ello. Brian es capaz de sustituir a Bellingham o a Vini, Rodrigo ha vuelto a encontrarse con el gol y cuando hay que meter el balón a la olla tenemos a José Lu. El único problema puede ser la defensa por las lesiones. Gato, ¿compartes esta opinión? Escucha, ¿qué va a faltar? A ver, o sea, ¿a qué uno me ha dicho, Nacho? ¿a qué huele Bellingham? Luego, sigues cachondo. ¿Puede jugar con una vena rota del pie? ¿Qué más? Venga. Bueno, yo te cuento tu información. Yo estoy con los jugadores de cerca. Tengo la suerte de poder entrevistarlos y de verles a medio metro, pues te cuento lo que ven. Mira, Valverde me dejó hasta ponerme la medalla suya y no veo lo que pesa. Dije en la tele, esto debe tener buena salida en el mercado, porque no era de chocolate, eso lo puedo asegurar yo. eso pesaba lo suyo. Te digo una cosa, igual sale en Guadalajara, igual te pagan más que por un jugador del Barça, eh, cuidado. Cuidado, que por la medalla igual te pagan más que por un jugador por cierto, cuento otra anécdota que os quiero contar. Voy a mear al baño en el descanso de la... Orinar, misionar, ¿no? Orinar, a misionar, colonia no en este caso, porque yo misiono como la gente normal, o sea, mi pin no huele bien, no es como el de colonia, no es como el coloniesco, no, el de Guardiola, que ya sabes yo. Me parece que Bellingham también mea colonia. También, también me dio una colonia. Bueno, el caso es que estábamos unas cuatro personas esperando a la cola y yo tenía, yo era uno, o sea, había uno, dos, tres, yo era el cuarto. El que estaba situado en segundo lugar era un tío altísimo con una sudadera verde que llevaba puesta la capucha. Una pregunta, Nacho, que yo es que como he estado poco en esos países, he estado en alguno, el que lleva, el que lleva chilaba, claro, cuando va a mear, primero, aclárame, ¿llevan algo debajo? Sí. Sí, sí, eso segurísimo. Y para mear, claro, ¿se tienen que levantar la chilaba o no? ¿O no hace falta? Claro, se la tienen que levantar. Bueno, no, tienen botones algunas, Algunas tienen botones. ¿Vale? Algunas tienen botones. ¿Vale? No sabes el lío que montan porque ellos tienen como la duchecita esta pequeña para darse ahí en el hojaldre y dejárselo como diría Torrete estos bulipios, señora. Es calipísimo. Podría comer tranquilamente una sopa. Bueno, el caso es que no sabes cómo dejan eso de empantanado. Cuando entras está empantanado totalmente que te vas cayendo. Torrete, torrete barista, venga. No, retorno a la historia. Entonces, tengo a ese tío que está dos puestos por delante de mí con sudadera verde, con capucha, tal, ahí, delante. Yo no me fijo demasiado, el tío entra y cuando ya me va a tocar sale, le miro así, a ver quién es este tío tantocho, Gerard Piqué, saliendo a la absoluta carrera porque yo digo, ¿qué le digo? O sea, le voy a decir, pero no me dio tiempo porque iba el chaval de incógnito. ¿Y qué fue? ¿A por la comisión o qué? ¿Sudadera verde? Debía estar ahí negociando cosas suyas, sí, cosas suyas. Yo creo que esa ya se ha sido. Por cierto, tu dueño, escucha, tu dueño gato, Gilmar, Gilmar que va a pocos partidos, macho, pero Arabia, ahí estaba el tío. Parece que un banco saudío patrocina, no sé si la camiseta o la patrocina, pero ahí estaba Gilmarín, macho. No se le suele ver, a Gilmarín en Arabia estaba, que yo le vi con estos ojos. Y a Piqué le miraste, y a Piqué, y a Gilmarín, estaba ahí todo. Nacho, ¿a Piqué le miraste como a Arabia? No, no, le miré con impresión porque dije, joder, y mira que yo le he entrevistado en las zonas mixtas y tal, pero me pareció especialmente tocho el tío y salía a la carrera, no me dio tiempo, no me dio tiempo a hablar con él. Pues eso, que me le crucé meando en el váter. Joder, macho, eso no es elegante, eso no es… Perdón, miccionando. No tiene glamour, no tiene glamour. Gato, ha superado ya lo del juego despasado, has tenido ya… ¿Te llegaste a hacer ilusiones? Di la verdad. Sí, hombre. Sí. Tú tienes que tener en cuenta que ahora mismo el único equipo que es capaz de someter, aunque luego el final sea diferente al Real Madrid… Bueno, someter el otro día… Claro, escucha, someter no, iba ganando 3-2. Bueno, sí, vale, bien, y el Madrid iba ganando 2-1. Luego el enlace es diferente, pero que el único equipo que a día de hoy es capaz de someter y exigirle al Madrid que ponga mucho más ha sido el Atlético de Madrid. Bueno, hombre, claro, es que comparado es como aquello, oye… Te digo, y es el único equipo que la ganaba… Qué guapa o qué guapo es tu chico, claro, comparado con quién. O sea, claro, a lo mejor es un… O es un adecesio, o sea, pero claro… No, bueno, escucha, pero te estoy… Comparado con quién, con el Barça, es que el Barça no es rival… El Barça no es rival del Madrid en estos momentos, o sea, tal y como se demostró desde el año pasado. El Madrid la pasó más putas para ganar el Atlético que cada zona. Esa es la evidencia, o sea, señal de que el Atlético y el Madrid hace cosas bien y que le exigen mucho más que cualquier otro rival. Es que esto, eso está a la orden del día. Ahora, que evidentemente yo me había hecho lisiones, por supuesto, pero eso te… Eso ya hay una cosa que sí que creo que el Atlético y el Madrid no ha terminado de aprender. Y ha tenido ejemplos en el tiempo que lleva Simeone con él al frente del equipo, que es, si tú juegas con el Madrid y le tienes puesta la bota encima, es que no puedes ni siquiera mirar al tendido porque se va a levantar y te lo he mostrado muchas veces. Eso es algo que tiene el Madrid que no tiene los demás equipos y al Atlético y Madrid le ha sucedido. Tú un partido que tienes 3-2 y eso, pero Pablo que ha jugado mucho más a fútbol que nosotros, sabes perfectamente que ese partido no se te puede ir. O sea, ese partido lo tienes que llevar a la alcantarilla y que se pierda y que no se juegue más. Y sin embargo, se jugó y le dio chance al Madrid para empatar y llevar a la prola. Es así. Ahora, también tiene una cosa, el partido de Copa y lo sabe los jugadores del Atlético y Madrid y lo sabe también el Madrid que va a ser diferente. ¿Por qué? Con el añadir, pues porque este equipo que no estuvo bien con el Real Madrid haciendo un partido que le somete pero sin estar bien es mucho mejor equipo en el Metropolitano. Y es verdad que a este equipo le faltan cosas, le faltan fichajes, se está viendo ahora que tiene gente que está, se está viendo la costura pero este equipo tiene un balón de oxígeno que es su afición y es el Metropolitano. Y eso lo va a implementar el jueves. Y eso la gente lo sabe. Es decir, sabe perfectamente que este equipo es mucho más temible, mucho más fiable que saca el máximo rendimiento de sus futbolistas en el Metropolitano que fuera, en los partidos de fuera. Es el caso de Griezmann. Griezmann en los partidos fuera del Metropolitano no es el mismo Griezmann que vemos en el Metropolitano aunque el otro día estuviera bastante bien pero le vemos un plus al futbolista del Atlético de Madrid que no se lo vemos en los partidos de fuera con lo cual yo tengo muchas esperándose en el partido del jueves sinceramente. ¿Tú crees que el Atlético no va a estar tocado por lo del otro día? Seguramente que el tocado tiene que dejar tocado porque pierdes una opción de título pero también te digo una cosa y eso es vale es un cliché que utiliza el futbolista que el fútbol tiene que revanchar continuamente pero joder tener una posibilidad de dejar a uno de tus grandes enemigos en una competición que llevas mucho tiempo sin luchar ni optar por ella en tu casa vamos así las quiero yo coño. ¿Tú crees que el Atlético va a ir con todo? ¿O sea el solo va a ir con todo? Sí, sí, sí. O sea va a jugar con los con los con los actitudes habituales. ¿Sabes lo que sucede? Siro que con todo lo que tiene que no está mal hay veces que no le llega ¿Por qué? porque hay futbolistas que no están en su prime y tú este Atlético de Madrid ha sido bueno competitivo y ha ganado títulos cuando están la mayoría de sus futbolistas en su prime y no lo están hay mucho ahora estamos viendo que de medio campo para adelante ha habido un crecimiento extraordinario y se ve en la madera en cómo juega el equipo y la facilidad que tiene para para anotar pero sin embargo el déficit defensivo que tiene es absolutamente notable y le está lastrando todo lo bueno que hace en ataque le está lastrando con un déficit en defensa brutal o sea el partido del otro día de Xavik es inapropiado de un futbolista que ya sabe cómo se tiene que jugar y aparte me pareció me pareció una apuesta por parte de Simeone bastante arriesgada porque sabiendo que es un futbolista que no está bien en un partido que sabes que en un partido con el Maris siempre hay roces sabes que Xavik va siempre casi al límite o casi o siempre va al límite y es una es una moneda al aire y eso no sale mal y luego hay una mira yo estaba viendo el otro día estábamos haciendo el twist con Rubén y estaba viendo el partido por la mañana repetido y en la jugada del empate de Carvajal ya se la ha ido Nacho que tienes que ir hay una una falta de contundencia defensiva que es inaudita en el Atlético de Madrid pero no eso no es aplicable a que a lo mejor no ayuda no 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 Xavi Jiménez Hermoso Nahuel es un un compendio de dejación de funciones en defensa que lo que le está al equipo le está lastrando todo que te ha hecho tres últimamente tres el Getafe cuatro el Girona cinco el Real Madrid y por mucho tú que metas mucho gol por mucho que tú metas mucho gol no te vale de nada si lo que era tu fuente principal que era ese sello Cholo Simeone de defensivo en el sentido de joder para meternos un gol vais a tener que sudar pinta china y eso pues ya no se está produciendo ni se está dando oye Siro a ti te ah vale 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 antes de irte Nachito antes de irte simplemente ¿cómo ves el partido de el partido del jueves? mira voy a estar presente lo primero despido a Nacho y lo sigo con Pedro y contigo que quiero hablar una cosa del Barça voy a estar presente con con Dsports con DirecTV con mi canal que tenemos los derechos de copa con lo cual voy a estar ahí a pie de campo a pie de campo viendo las evoluciones de cerca creo que creo que el Atlético Madrid quiere revancha he visto este año al Atlético Madrid creo que nueve o diez partidos en directo en su estadio como dice Gato van a muerte van a saco y mejoran muchísimo yo te diría que dos o tres puntos si fuera juegan en tercera en el Metropolitano juegan en sexta y creo que quieren venganza pero también te digo otra cosa veo un Real Madrid tan serio tan coral como os decía con tanto hambre sobre todo con tanto hambre que creo que esto no se va a parecer a aquel partido que perdió en el Metropolitano creo que espada por todo lo alto partido igualadísimo pero si me tengo que mojar creo que se lo lleva el Real Madrid es que está en un momento el Real Madrid absolutamente imparable imparable oye Nacho tú que estás muy y que además te llevas muy bien con Carleto te da la sensación de que en el tema de la portería y una vez que ha confirmado que mañana juega Lunin y el fin de semana el domingo juega Kepa podría repetirse la historia del 2015 a mí es que me da la sensación de que se puede repetir esa historia que pasó con Diego y con Iker Casillas de que Diego López jugara una competición y que Iker jugara otra ¿crees también que igual juega Liga la juega Kepa y competición europea y Copa del Rey la juegue Lunin o al revés? Mira el otro día escribí un escribí un artículo hace como tres semanas hablando de este tema Siro estaba convencido de hecho me fui a mirar las estadísticas de aquella temporada y digo joder verdad Casillas jugó la Champions y la Copa y se ganaron las dos competiciones y le dio la Liga a Diego López me parece que va a hacer algo así de hecho creo que para él en realidad es más titular Lunin creo que es más titular Lunin creo que los partidos gordos los partidos importantes de verdad es decir si mañana tenemos una ida de Champions yo creo que el portero va a ser Lunin y creo que los partidos gordos va a ser Lunin y me da la impresión de que a Kepa le va a dar un poco más los segundos platos le va a dar los segundos platos no sé si le va a dar la titularidad entera en la Copa fíjate lo que te digo pero creo que va a ir jugando va a ir jugando porque es una situación que de momento le está saliendo bien pero su titular por así decirlo creo que ahora mismo es Lunin ya vale vale Nacho un abrazo chicos ha sido un gustazo Sirín nos vemos pronto Matiño Pedro Pablo soy mis pollas viejas soy mis pollas viejas soy mis pollas viejas hasta luego me ordeno me desordena el gallinero de verdad me lo altera me lo altera no que quería hablar un poquito del Barça sabéis que Mourinho se ha despedido hoy estás de luto o no bueno como siempre se ha ido con el cariño mira os voy a enseñar mira Capello carga contra la propiedad de la Roma el despido de Mourinho por parte de la Roma se ha acudido informativamente Italia el técnico luso es algo más que un entrenador y los comentarios han llegado desde todos los lugares de Rossi ya es el nuevo técnico del conjunto capitalino uno de los más duros con la propiedad americana de la Roma la familia Freiking ha sido Fabio Capello el técnico actualmente analista televisivo cargó contra las formas utilizadas por la propiedad americana en el despido de Mourinho creo que estas empresas americanas trabajan sin respetar a las personas con las que colaboran lo vimos en Milán con Maldini y hoy en Trigoria con Mourinho no hay sensibilidad por su parte sino solo negocios yo sin embargo creo en el respeto Capello insistió en la forma de actuar de la familia Freiking también es necesario el respeto quizás llegando a un acuerdo de antemano y por separado y no con un comunicado de prensa y una llamada telefónica por último Capello le mandó un mensaje al nuevo entrenador Daniel Eiderrosi al que tuvo a sus órdenes algún consejo para Eiderrosi que estudie lo que ha hecho Mourinho hasta ahora e intente introducir algunas pequeñas variaciones sin revolucionar de lo contrario irás contra un grupo de vestuario que no te seguirán bueno lo que da a entender aquí también en este comentario es que es que evidentemente Capello no está de acuerdo y que y que cree que el problema no ha sido porque si dice que siga y que solo haga algunos matices que siga un poco la línea de Mourinho Capello lo que está es un poco diciendo lo que ha pasado según he hablado con bueno el chico que tiene en Italia no estaba o sea no se apostaba ayer porque Mourinho estaba en la calle y por lo visto le han despedido como con una llamada telefónica es decir que no le han llamado a sentarse en una mesa a decirle mira pasa esto pasa lo otro pasa no sé qué una llamada telefónica entonces eso es lo que yo creo que a lo que se refiere Capello que no siendo Mourinho quien es en el estatus y prestigio de entrenador pues lo mínimo es llamarle a capítulo y decirle lo que sea o sea oye escucha que destituirá el destituido a todo el mundo alguna vez tampoco pasa nada y Mourinho ya lleva varias pero que lo que creo que a Capello se refiere es que se ha entrado por teléfono Mourinho y además tampoco hay muchas circunstancias como para que le echen más allá de que ha perdido un par de partidos y perdió el derbi el derbi el derbi romano que eso eso jode mucho allí sí además creo he leído que lo ha perdido por tercera vez o sea por tercera vez y eso pues se jode mucho y pero yo seguro que seguramente tiene que haber algo más Juan tiene que haber algo más cuando se lo cargan tiene que haber algo más Pedro que la grada la grada la grada la grada ha funcionado brutal pero bueno al final es que estas propiedades también es que ni sienten ni par de partidos bueno yo creo que con la grada y con el equipo él pelea por lo suyo que insisto a lo mejor yo no lo comparto algunas cosas pero sí que es un tío que lo suyo lo suyo lo lleva de corazón y se involucra la Roma seguro que lo lleva adentro en el Madrid obviamente lo llevaba adentro a mí no me gustaba que esa gente no es un muriñista pero lo lleva adentro y es un tío que es de sentimientos lleva una cara ahí hecha polvo bueno él viene dentro del vestuario viene a despedirse también de la gente que dice que ha habido mucha gente que ha llorado que es lo que quería un poco enseñar en el marca que era una información del marca que él había estado en el vestuario despidiéndose y también de toda la gente que trabaja dentro de la ciudad deportiva de Trigoria en la ciudad deportiva de la Roma entonces me imagino que él que es un tío muy emotivo pues ya salía salía bastante emocionado y alguna lagrimita habrá echado dentro de dentro de yo creo que que pronto va a tener otro equipo es decir Mourinho mira hablando de eso que era el motivo de traer a Mourinho y así enlazarlo con el Barça sabéis que hoy en RACU han hecho una encuesta y preguntaban si ficharían a Mourinho para sustituir a Xavi a Xavi Hernández bueno ¿y cómo ha salido la encuesta? no lo sé supongo que habrá salido que no lo ficharían pero alguien me lo apuntaba por aquí pero escucha si me des a Mourinho en el Barça dicen por aquí no sale bien de un equipo desde el Inter bueno ¿qué es no salir bien de un equipo? ¿qué es no salir bien? ser querido ser querido por la no se referirá con la Copa Europa ¿no? con la Copa Europa eso será pero vamos yo creo que salir bien cuando tienes el reconocimiento de la gente con la que has trabajado cuando el equipo sigue a pesar de los resultados sigue contigo y cuando la gente que trabaja contigo en la ciudad deportiva pues te quiere y se lleva un disgusto yo creo que Mourinho que a mí me han llevado muchas hostias cuando el moriñismo aquí en Madrid yo lo pasé muy mal pero yo creo que Mourinho es más un líder que un entrenador macho pero Pedro precisamente los grandes equipos necesitan más eso bueno vale vale pues por eso llévale un equipo que necesita un líder estoy leyendo por ejemplo Moe al Manju al Manchester United pues sí pues a lo mejor sí porque el Manchester United está muerto lo muerto necesita un tío que le levante puede ser pero como entrenador nunca me ha gustado a mí yo también yo dije pues muchas cosas y no me gustó nada el grado de guerra civilista que provocó en el Madrid pero entiendo que si tú esa encuesta que ha hecho Raku es porque lo quieres comparar con lo que tienes ahora que es Xavi y tú has hablado de un líder que precisamente no es lo que es Xavi que fíjate todo lo que ha sido este tío en el campo y sin embargo como entrenador dista mucho de esa realidad y ahora mismo al Barcelona le hace falta que está desnortado no solo el club al equipo le hace falta un líder porque no hay un líder en el vestuario tampoco escucha pero el Barça no creo que sea el sitio para Mourinho que metió el dedo el loco pero que ese tipo de el puto Amor yo no lo sé no es un sitio donde pueda ir yo veo cosas que pasan remotas pero esa no Mourinho una guerra abierta con el Barça pero tú mira voy a hacer yo la abogada defensor de Mourinho es un tío primero que es líder que lo que ha rendido y que no le tiene el Barcelona dos es un tío que protege al vestuario y protege al equipo cosa que Xavi ya en la última de las excusas de las excusas ha sido tirar contra los futbolistas que yo estoy yo estoy de acuerdo con Xavi porque como ha hecho Guardiola dijo ayer en la gala de los DB en el Barcelona los jugadores tienen que dar un paso al frente que no lo están dando ninguno ninguno ni los que tienen más años ni los que tienen más experiencia ni los que son más veteranos ni los que son más culés ahí nadie está tirando del carro nadie entonces si tú miras lo que tiene el Barcelona ahora mismo dices tú coño pues un Mourinho le vendría muy bien sinceramente un Mourinho pero no Mourinho Juan un Mourinho un Mourinho Mourinho no puede ser porque Mourinho tiene una historia muy agria con el Barcelona y el barcelonismo y es imposible quiero decir que me parece que es una que es una pregunta más morbosa que real o sea yo yo no le veo yo a Mourinho le veo en Inglaterra le veo perfectamente en Inglaterra un United como ha dicho antes un United un equipo donde él se pueda pegar ahí con todo el mundo y él se va por la banda yo me acuerdo hablaba yo con Rafa Benítez pero Pedro ya sabemos que es inviable me reía porque dice que me decía Rafa Benítez cuando estaba entrenando en Inglaterra que en la banda cuando estaba Mourinho con no sé qué equipo y Rafa con otro el Chelsea el tal el Newcastle que era dice Rafa que aparte del partido que se estaba jugando en el campo que él tenía su particular partido con Mourinho que estaba todo el partido se le pasaba el partido diciéndole cosas a Rafa y decía Rafa pero ¿qué coño me estás diciendo que a mí me dejé ese empajo y tú que esto que lo otro entonces es un tío agitador paliza que pega muy bien allí en el fútbol inglés donde la gente le gusta esto tal y no pasa pero yo no le veo por supuesto en España no le veo no le veo hay un equipo para Mourinho en España y en Italia pues se sale de la Roma malamente pero vamos yo creo que va a tener equipo en Inglaterra cuando él quiera hay una cosa eso llevándolo Pedro llevándolo al Barcelona ¿tú qué prefieres? o sea si tú tienes que cambiar algo en el Barcelona que prefieres meter un tipo Mourinho o la solución alternativa que plantea Laporta que es Márquez Márquez no, no, no es lo que yo le quería no, no es lo que yo es que es un tío con mucho carácter hombre eso es lo que yo le digo pero Pablo olvídate olvídate de de lo que pudo pasar entre Mourinho y el Barça en su etapa en el Real Madrid pero si tú fueras Joan Laporta tú lo ficharías a nivel deportivo pensando en el bien del equipo porque toda esa antipatía yo siempre digo lo mismo toda esa antipatía que tiene la afición del Barça con Mourinho a la que ganara tres partidos pero tiene más posibilidad de ganarlos tiene más posibilidad de ganarlos con Mourinho o con Xavi yo te digo mi esto o sea es que no hay color o sea es que no hay color es que no le veo a Mourinho en el Barça no lo veo de verdad es que no le veo porque no veo yo yo no veo que el proyecto del Barça pase por Mourinho por un tipo como Mourinho o sea tiene que haber algún otro entrenador que sea como digo líder líder de grupos como es Mourinho pero que tenga un talante pero es que no hay en estos momentos no hay no sé si tú tienes la situación de Barcelona Pedro ¿qué te pide el cuerpo? ¿un agitador? ¿o un tipo del corte de Xavi de esa filosofía de la Xavi? Xavi se ha equivocado Xavi se está equivocado Xavi se cree que es Guardiola 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 y se está equivocando pero en las circunstancias actuales Guardiola ha habido uno y ya está pero en las circunstancias actuales ¿qué te pide el cuerpo? le pides una vuelta al calcetín en el Barcelona y solo tiene que hacer un tío que sea líder con carácter que sepa luchar que sepa exponerse porque la última rueda de prensa de Xavi dar una vuelta al equipo y no se le ve ni con esa autoridad ni con esa capacidad ni que el equipo le respalde No sé yo pero yo insisto o sea por no engañar a la gente Mourinho yo creo que no va que no pero si no estoy hablando de eso o sea si no estoy así que Mourinho no va a ir esta posibilidad es que Mourinho va a ir al Villarreal no va a ir a Villarreal bien bien lo que estamos hablando es Mourinho va a ir al Atlético de Madrid no voy al Atlético de Madrid no Mourinho va a ir a un equipo donde él pueda hacer y deshacer a sus anchas y en el Barça no puede pero si a ver que estamos hablando de un supuesto Pedro Pablo si yo lo que estoy diciendo es que en la situación que está el Barça quítale el nombre de Mourinho pero es el que está en el mercado o sea ficharías a un Mourinho para el Barça es lo que necesitaría el Barça eso es lo que estoy diciendo mira ahí leo a Chris que dice un Jürgen Klopp pues a lo mejor un Klopp que es un tío enérgico con carácter que no sé que tiene a la gente pues un estilo de esto y tiene que haberlo si no tiene que haberlo tiene que haberlo seguro pero dime dónde no no hombre joder coño esto es ponerse no mi trabajo bueno hay otra hay otro tema hay otro tema la pasta bueno la pasta esa es otra pasta que yo te digo una cosa que Mourinho que Mourinho yo creo que renunciaría o dejaría de cobrar la pasta que puede cobrar en otros sitios yo creo que que por afrontar a él que le gustan estas empresas así importantes yo creo que que él sí que renunciaría a una pasta importante por ir a Mourinho por ir al Barça aparte aparte esta mañana creo que le he escuchado a David Bernabéu esta mañana decir en en la tribu en Radio Marca que publicaba Sport que parece ser que Barcelona con la venta del 49% de Barça Studios conseguía financiación y palanca para poder fichar ahora en el mercado de 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 ¿cómo? ¿cómo? ¿que hay otra palanca? eso algo ha publicado pero ¿qué palanca hay? no sé Barça Studios no sé qué más venderán para para conseguir ahí dinero pero pero hablaba de esa de esa opción bueno pero esto es una broma ¿no? si el Barça ficha ahora en el mercado de en el mercado de verano es una es una coña marinera o sea es que es para que los para que el resto de clubes hagan manifestaciones en la Puerta del Sol pero pero si no es una coña marinera desde el momento que activa palancas ya bueno con la deuda que tiene la Liga se lo permite vale bien pero una vez que has utilizado dos palancas o una misma palanca dos veces y no te y las dos han sido fraudulentas porque no te han pagado no digo que por culpa del Barça pero no le no le han pagado o sea lo que no te van a poder permitir es que hagas una una tercera palanca en esta situación porque lo primero que tendrían que aclarar es decir oiga ¿por qué usted ha llegado qué ha pasado con estas dos que le hemos dejado utilizar y que al final han sido fraudulentas o sea es que si la Liga insisto autoriza a que el Barça utilice otra palanca los clubes tienen que manifestarse en la Puerta del Sol joder es que además se sacan pasta de cualquier cosa ¿no? de como decías tú el otro día que Barça Studios ¿qué es? ¿cómo que vale? 600 millones ¿vale? pero ¿esto qué es? son yo pensé que esa parte ese porcentaje ya estaba vendido no sé estaba vendido pero no comprado porque la primera la primera vez hubo una empresa que no pagó las segundas la vendieron a unos alemanes y no sé dónde más y también la han dejado con el culo al aire entonces ya me contarás mira Westen se acaba de suscribir gracias crack venden la verdad que da la sensación que el Barça vende demasiado bien o sea joder macho lo vende todo a un precio de cojones no pero si lo vende pero después si no lo cobra pero no le pagan claro no le pagan yo tengo que contaros una cosa voy a dar una noticia ¿vale? si no que me estaba callando pero voy a contar yo supongo que no se va a enfadar quien me lo ha contado vale el Barça ha preguntado por Greenwood esto va a misa son 50 millones de euros el jugador como sabéis todos es del United y y de ese dinero hay un porcentaje que esto me lo voy a callar para que no se enfade del todo el que me lo ha contado hay un porcentaje para el Getafe por haberlo tenido cedido este año esto es absolutamente fetén o sea ¿cuánto ¿cuánto has dicho? 50 kilos 50 ¿y dónde sacan los 50 kilos la Barça? por eso digo yo es que yo cuando me entero de esto que hace unos días esto va a misa a misa es decir no es un rumor cuando me entero de esto lo primero que pienso es ¿y dónde saca la pasta? pero coño como ahora veo que saca pasta de no sé qué palanca de no sé qué sitio digo joder pues a lo mejor tiene sentido ¿sabes? de pronto he hilado que puede tener sentido pero ahora te digo una cosa Pedro ¿tú crees que la situación de Barcelona la arregla un fichaje? no, no pero que es un fichaje no, pero quiere decir que a lo mejor que han preguntado por él supongo que no es para ahora o sea para la temporada o algo es un chico que juega muy bien muy bueno yo te digo que si la situación de Barcelona la cambia la llegada de un fichaje si es verdad que están trabajando no, no hay un problema de estructura claro eso es lo que te digo pero bueno eso eso es un problema más profundo Juan más profundo y yo de todo más que lo de Xavi a mí me parece alucinante ¿no? que haya perdido el norte de esta manera el otro día he leído que se quedó bloquear el descanso del partido ¿no? mira la información esta Pedro Pablo dice la palanca de la venta de Barça Studios está cerca de recibir luz verde después de que no llegase el dinero de Orfeus y socios.com como tampoco el de Líbero que es el de Líbero el que tenía que llegar en diciembre por el 49% de dicho activo el Barcelona ya tiene encarregada una nueva alternativa según ha podido saber Sport el Barça ya tiene la documentación preparada para ejercer la venta del 49% de Barça Studios es decir el ente que centraliza la creación producción y comercialización de toda la oferta audiovisual del Barcelona la entidad blaurana tiene dos potenciales fondos de inversión claro estamos en lo mismo dos potenciales de esto pero como antes era Líbero y Orfeus y la madre que los parió o sea al final de nada claro entonces si yo soy la liga le diría oiga mira primero el dinero el dinero en la caja o sea que lo vea o sea porque si no vamos a llegar al mes de junio le habré autorizado hacer una nueva otra nueva inversión y resulta que es la tercera vez que usted utiliza la misma palanca joder 50 millones a ver dale dice así pues el Barça ya está en contacto con la liga para hacerle llegar a la máxima celidad posible la documentación y recibir la luz verde desde la patronal algo que ayudaría y mucho a solucionar los problemas de Fair Play del Barça y que le permitiría afrontar el mercado de fichajes de invierno con cierta solvencia económica el motivo el fondo escogido deberá hacer un pago inicial de 50 millones de euros que eso concuerda con lo que tú dices Pedro Pablo sería la cantidad que necesita para fichar al jugador no tengo seguridad de que esto sea para ahora para el mercado de invierno ahora que esto va a misa absolutamente es decir tanto como que espero que no se enfade quien me lo me lo ha quien me lo ha contado dice una vez entre el dinero entre el dinero en las arcas del Barcelona tocará decidir en qué se invierte desde la dirección deportiva consideran que la máxima urgencia del equipo para incorporar un refuerzo para el centro del campo ahora bien existen ciertas discrepancias entre el perfil que debería aterrizar en el estadio olímpico Lluís Companys mientras que Xavi considera que el equipo debería reponerse de la lesión de Gabi con un perfil similar al futbolista de los palacios Deco apuesta por la llegada de un pivote defensivo que sirva para hacer olvidar la alargada sombra que dejó Seri Busquets en verano con su salida actualmente tan solo hay un pivote puro en la plantilla que es Oriol Romeo bueno dejar de compartir si no tengo que decir aquí a un bobo aquí que dice que si le vas a dar 50 millones al Getafe tú no eres bobo que Greenwood es del United por Dios claro está cedido está cedido está cedido es que es que la gente se toma una libertad de la hostia es que vamos a ver el jugador del United vale 50 millones de euros al Getafe le queda un porcentaje que lo sé exactamente pero no te lo voy a decir que se quedaría y sé cuánto gana Greenwood al año y cuánto paga el Getafe y cuánto el United pero no lo voy a decir y es una ficha ficha asumible caso de porque esa es otra o sea tú puedes tener los 50 millones muy asumible entre lo que cobra digo entre lo que cobra el Getafe y lo que cobra en el Manchester sí 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 en el Getafe con una cantidad de la cual el Getafe paga menos de la mitad lo importante lo pagará el United claro exactamente me sé los números pero no voy a decirlo porque por discreción pero vamos al Getafe le sale muy barato o muy bien de precio para los que están del chaval porque además pues el Getafe ha sacado a Greenwood de los nazismos porque el United no le daba cancha y se iba a ir a Italia a jugar pero en la última noche del mercado pues todo dio un giro y se vino a Getafe y tan contentos y tan felices que están y está la familia además muy contenta está la mujer con su niño que tienen en común ya sabéis que tuvo un lío con la mujer y bueno ahí hay un estado de confusión en el que no voy a entrar qué es lo que pasó lo que no pasó pero él ha salido limpio la mujer chica con la que tuvo el problema es su esposa ahora y tienen un hijo en común viven viven divinamente aquí y están encantados pero pero el chico vale mucho el chico funciona muy bien y probablemente no va no va no va a seguir en el Getafe claro para mí la pregunta es papi jefazo papi jefazo pero Pablo es uno de los habituales aquí igual es papi jefazo el que te ha metido un poquito el viaje que no lo ha entendido que no te había entendido 50 millones no pero joder coño es que no soy gilipollas el Barça el Getafe no que para mí la pregunta sustancial es si un fichaje cambia la realidad del Barcelona porque da la sensación de que todo lo que pide perdón si te ha molestado dice papi jefazo no pero da la sensación de que Xavi va a aguantar ahí salvo que salvo que a tombe pero yo estoy yo te digo yo estaba en la reflexión anterior yo estoy con Guardiola bueno cuál sería la hecatombe porque dices tú aguantar ahí la hecatombe que sería caer eliminado en Champions que le moje que le pinte la cara a unionistas va a ser un partido jodido o que caigan cuartos que la semana siguiente hay cuartos sí sí claro todo el mundo lo centra en la esto yo creo que que el futuro de Xavi depende de las eliminatorias de copa que hay ahora los cuartos de final que serán la semana que viene me parece y de y de la eliminatoria de Champions yo creo que que por ahí pero también puede pasar Juan que ya de mojaos al río si es que una vez que quedas descartado para todo igual lo aguanta hasta final de temporada tampoco sería descartable oye eso lo escuché yo a Elena Condis que decía que que lo que había contado Laporta también en un corrillo creo que también en una que iba a aguantar a Xavi hasta final de temporada y hacía mucho hincapié en la condi y dice nos lo dijo mirándonos a los ojos a mí por lo menos me miraba a los ojos y nos decía que iba a aguantarle hasta final de temporada pues eso yo lo pongo lo pongo en cuarentena sinceramente porque yo creo que Laporta no aguanta la presión porque porque la afición del Barça si caes eliminado en Champions y en la Copa y te quedas ya sin posibilidades de liga va a ir a por Xavi pero va a ir también por Laporta pero sobre todo porque yo no la sensación que te tramite el equipo es que no tiene capacidad de reacción o sea no hay nada ahí que digas tú mira pues veo a Lewandowski que va a tirar del carro o veo que no hay líder no hay líder o que yo afer lo que hablábamos antes que no hay un líder ahí que diga eh señores por aquí mira el otro día no sé quién estaba hablando aquí se lo he escuchado esta mañana me parece que hablaban bueno en esta euforia onanista madridista de cómo está el equipo y tal hablaban no pero hablaban de que el equipo está muy unido eso Pedro Maló que ha estado mucho tiempo al pie del cañón con los equipos sabe que está muy unido que hay cenas que hay comidas que hay una gracias una unidad una unidad de vestuario que se trasciende más allá de la puerta del vestuario y eso en el Barcelona sinceramente no se ve y eso también es clave en el funcionamiento de un equipo si tú ves que tu equipo funciona adentro hay buena hermandad buena sintonía hago comidas etcétera todo este rollo que queda muy bonito y tal pero que es realidad eso también te genera un input y un añadido extra para que para que temporada vaya adelante que eso en el Barcelona tú no lo ves no te transmite esa sensación hay muchas malas caras en el Barça muchas malas caras más allá de perder un partido lo que ves es que están abatidos ¿sabes? de que están están desorientados de que el Barça está jugando como un equipo demasiado normal y es el Barça que es un equipo de la hostia un club de la hostia es decir el Barça tiene que ser tiene que estar de arriba top ¿no? y lo que da la sensación es que ellos mismos tienen la sensación de que están jugando como un equipo normal normal un equipo de buenos jugadores pero que que van a jugar cualquier partido lo pasan fatal ganan 1-0 de mala manera o empatan no sé qué o el Madrid les mete lo que haga falta esa situación es la que les va se les está se les está viniendo abajo el chiquito absolutamente entonces la sensación es que el entrenador no puede con ello tío y sobre todo no puede con ello entonces ¿qué se puede hacer? se pueden hacer muy pocas cosas pero yo lo que no haría es cambiarlo a mitad de temporada porque entonces sí que sería vamos yo soy de la yo creo que soy de la opinión de que hay que dejarlo hasta el final sí la sombra de Jorge Méndez es muy alargada eh no pero cuidadito con Mourinho cuidadito con mi José hay una acción casi fundamental y es que un fichaje en el mercado de enero es muy difícil que se asiente que te revolucione que se adecua a la manera de trabajar es muy difícil pasó con Edgar Davis que sí que fue un fichaje de invierno y sí que le dio rendimiento al Barcelona inmediato pero no es lo normal y luego sobre todo la sensación que da el Barcelona es que cualquier equipo lo puede lo zarandea y se queda y no tiene capacidad de reacción porque el Atleti Madrid sí se ha caído en la Supercopa ha perdido con el Madrid tal 5-3 pero sabes que ese equipo se rearma y vuelve y vuelve a competir ganará no ganará le eliminará no pero sabes que compite otra vez que se rearma pero el Barcelona no le da esa sensación vamos a ver si le elimina el Unionistas macho rompemos la piñata es decir aquí ya vamos no vuelve de Salamanca ¿no? pero pero yo es que eso creo que no se va a producir ¿no? es decir tendría que ser un o sea tendría que ser un un drama absoluto hombre ya el Madrid el Madrid ya sabe lo que es caer en sitios similares ¿no? pero yo he visto a Galma que caer en Toledo y con el Alcorcón ¿no? pero pero hombre yo creo que no da para tanto ¿no? yo creo que el Barça el Barça andará espabilado y pasará yo creo que el problema va a ser más en 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 la temporada normal ¿no? en la Liga en la Champions en tal ahí es donde se la va a jugar ¿no? pero para final de temporada para final de temporada y al final de temporada si ha salido mal lo echarán tranquilamente y vendrá otro que no sé quién será pero supongo no será un perfil que se tiene ni será un perfil de estos planos ni bajos será un perfil de un tío pues que tenga mucho carácter y que y que ponga un poco de orden ¿no? Pedro una idea de fútbol una idea pero pasamos por el partido el partido de unionistas que es un partido nunca mejor dicho trampa mira yo hablaba el otro día con Rubén Andrés que es el director deportivo de unionistas que he trabajado con él le conozco mucho y me dice Juan dice lo normal es que nos eliminen pero tenemos nuestras opciones si vamos a un partido largo campo difícil cerradito el campo con mucha presión baja temperatura es decir no son las mejores condiciones para el Barcelona sinceramente entonces oye es que puede y lo ha dicho tú el marito usa el corconazo ya en Sabancas no pero no sé escucha basta que esté el Barça como está como para ir ahí relajado yo creo que van a ir a morder ahí a comerse vamos Salamanca entera ¿no? pero el problema de Xavi es más profundo es que yo creo que ha perdido un poco la la fe o la tensión yo es que le veo le veo vosotros no le veis en la banda dirigiendo al equipo como como sin sin entusiasmo como que no transmite o sea a lo mejor a lo mejor hay algunos que es por exceso un choro ¿no? a lo mejor se pasa ¿no? pero es el choro ¿no? y luego hay otros que son más tranquilos del bosque que ni se movía ¿no? ni pestañeaba pero hostia eh ¿sabéis? yo es que le veo como como que no tiene soluciones como que todo se le amarga como que le pasan las peores cosas y luego pues también por lo que leo que yo no estoy ahí eh dicen que está algo bloqueado ¿no? que está algo bloqueado he leído bueno dicen de hecho hemos leído que en el descanso no prácticamente no hablo con los jugadores o sea dices en un partido en una final que has cometido los errores que has cometido en defensa eh y los espacios que has dejado hombre algo tendrías que decir ¿no? o sea claro hay que poner un poco las cosas en su sitio que tal entonces eh se enfrentan a noces pero todo lo más también joder es que al final estos clubes son muy grandes eh y estos equipos son muy grandes y estos jugadores son muy grandes al final se enderezará y arreglará las cosas y por supuesto no tiene no va a ganar la liga ni la champion pero pero llegarán a final de a final de temporada dice papi jefazo eh Xavi parece la última escena de una mala película es verdad es verdad es verdad oye es que es verdad que tiene la cara tiene la cara esa de actor malo que se queda así como dice no no pero le está pasando de todo macho te está bloqueado de no saber dónde meter la mano y lo que dice Siro al Barça lo que le pasa muy grave muy grave en cualquier equipo cualquiera que haya hecho cualquier deporte no solo fútbol tú necesitas un líder macho en el campo en el campo eh digo en el campo en la hierba en la hierba tú necesitas un no o puede ser líder como es Mourinho o fuera pero en el banquillo pero claro cuando no eres líder tú en el banquillo y tampoco tienes líder en el campo eso es dime equipos y en todos los equipos en la hierba hay una prolongación del entrenador entonces equipos más o menos bueno el tío pero tiene que haberlo tiene que haberlo un tío que en el campo levante al equipo un tío que en el campo incluso dirija al equipo hay jugadores entrenadores hay jugadores barra entrenador que te ven decisiones muévete cámbiate y el entrenador se calla que esto no es que esto no es mentira que hay jugadores que mandan como el entrenador durante el partido durante el partido y esos jugadores no son malos son buenos porque dentro del campo en la hierba se ven muchas cosas que el entrenador analiza pero en el campo se ve que te ganan dos contra uno que atrás el central está no sé qué que arriba no vamos por banda y tal y tiene que haber un tío en el campo que a todos los compañeros les dirija no hay en el Barça no hay se han escondido los tal están perdidos unos porque son jóvenes otros porque no son de no sé qué y están están jugando buenos jugadores pero sin un modelo y menos y por supuesto sin un modelo sobresaliente que es lo que se espera del Barça o sea entonces lo tienen fatal la verdad que lo tienen fatal yo comparando el otro día al Madrid con el Barça es que era era hombres contra niños o sea era una cosa macho y sabes sobre todo pero que que en esta en esta zozobra que tiene el equipo muchos futbolistas que tienen mucho pedigrí que tienen mucho kilato que tienen mucho valor hacen como en vez de salir para adelante se meten en el arbusto tío coño esto a lo mejor a lo mejor lo esperaban de Joao Félix y Joao Félix acaba de llegar un Lewandowski un Gundogan un Franky de Joao son la gente que debían y no tiran Lewandowski esto perdón Joao Félix no va a ser nunca un jugador entrenador en el campo no no sí pero tú lo has traído Joao Félix es un artista del balón es un artista del balón que lo hace muy bonito tiene una calidad excepcional y tal pero no es un tío que va a dar órdenes a Lewandowski ni va a dar órdenes a nadie eso en el plano personal del futbolista Joao Félix por eso yo creo que le falta eso para ser una gran estrella que no tiene ese carácter tío porque en una circunstancia de mala Pedro en una circunstancia de mala un Raúl de turno en el Madrid coge y dice señores seguirme seguirme a mí si todos le siguen y no no ves ni a un veterano ni a un joven que viene de la masía por supuesto ni a un tío que llega de fuera a decir eh el Madrid tenía Sergio Ramos a Xavier Alonso ahora Bellingham incluso cuidado que Nacho también manda tiene jugadores que levantan a los compañeros que dan instrucciones que te aconsejan que te calman cuando estás acelerado que te aceleran cuando estás parado y eso es fundamental en cualquier deporte pero sobre todo Pedro que veas una joder voy por ese camino y tú ves a un tío que tira por ahí y vas a muerte con él joder este tío es capaz de asumir esa responsabilidad yo voy detrás yo le sigo pero es que no hay nadie que asuma esa responsabilidad nadie luego bueno luego está pues yo no sé si cuál es la conexión la porta Xavi yo no sé cómo se llevan cómo están yo no sé si hay sintonía o no bueno si Elena mi compañera de COPE dice que bueno que el único quizás que mantiene esa entre comillas confianza en Xavi no sé si es un apoyo más moral o más de cara a la galería que a lo mejor interno ese es Joan Laporta hay que decir hay que recordar que Joan Laporta no era su entrenador él lo elige porque 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 se da cuenta que iba a ir en la candidatura de Víctor Font que era un jugador un entrenador que era una referencia o un exjugador que era una referencia para el barcelonismo que todos lo veían como un poco la continuidad de Guardiola o la reencarnación de Guardiola y por eso lo llevó pero que él no tenía en su cabeza no estaba a llevar a Xavi como entrenador del Barcelona ya contó Emilio Pérez de Rozas que hay en ese en esa cabeza de poder que tiene Barcelona que está Laporta que está Deco está Echeverría y debe ser según contaba Emilio que es uno de los principales valedores que todavía tiene Xavi y que por eso eso le ancla todavía al puesto o sea hay digamos hay un triunvirato Laporta Echeverría y Deco que son los que el que menos para mí el menos garante de la continuidad de Xavi es Laporta primero porque no fue o sea a pesar de que lo haya renovado y que lo haya ganado los títulos es que no lo trajo él ni lo quería o sea lo trajo él pero no lo quería entonces que el resto le estén solapando y ayudando y aguantando perfecto pero la situación de inestabilidad es palpable es que esto es algo que puede durar pero te digo que puedes saltar por los aires en la Copa del Rey sin ir más lejos bueno pues nada Pedro que os he robado un montón de tiempo que muchas gracias gatito que hacía tiempo que no aparecías por aquí que no te asomabas no la semana pasada no coincidimos estabas ronroneando en otras gateras no 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 la semana pasada que cuando fue el día que me dijiste era tenía yo gol televisión si me parece si si estabas en otras gateras ronroneando ya te he dicho pero que tipo de gateras si no de la de como era pelotín me encanta eso peloterín estamos condenados estamos condenados lo digo yo estamos condenados bueno que me dice a ver que me dice que quieres roto a ver que quieres que me quieres enseñar a ver antes de iros porque algo me tiene por ahí algo brillante o que no sé en el chat le aprietan bien a Xavi bueno escucha si no le quiero mandar un beso le mando le mando un abrazo a papi jefazo vale a uno a alguien del chat que nos felicitaba pero no lo encuentra que nos felicitaba a los tres que nos felicitaba y para uno para uno que nos claro es difícil para uno que nos felicita para uno que nos felicita dice joder vamos a destacarlo pero resulta que no que no aparece no aparece por aquí vale nada que gracias a quien nos ha felicitado pues Pedro un abrazo tío un abrazo para todos gracias y se pasa también si si siempre mucho cariño debates intensos pero respetuosos ahí estamos fuerza fuerza pero un abrazo para todos muchas gracias dice Fran Pedro Pablo trabaja muy bien la zona donde vivo es que Fran es de la zona de Alicante él es alicantino sabes entonces dice que la trabajas bien no pero yo creo que sé por qué lo dice hombre claro ya porque vives allí porque porque tienes casa allí porque pues la anuncia la anuncia claro es el puto amo llevé al equipo a lo más alto llevé al equipo a lo más alto a segunda vez y ahora estamos en el infierno macho a mí me ha pasado eso con el deportivo los dejé campeones de liga y desde que me fui pues ya ves y como no como no echemos al entrenador lo tenemos jodido hay que volver hay que volver por nuestros sitios preferidos volver a volver al deporte si si bueno un abrazo vamos a comer un poco no si vosotros y yo no todavía gracias besos 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 adiós